¿Crees que metió el gol desde media cancha? ¿Cómo se llama? ¿Ya lo sacaron? Ahora sí. El negro se las metió desde media cancha. Van a poner el portero nuevo. Y ahí se ha gastado el rafado otros cinco minutos ahí y lo van a enfrentar. Ya vemos que en estos momentos la mosca se anda cortando las uñas ahora sí. ¿Ya te andas cortando las uñas? Le digo que le hice profesión toda semana. Ahí está hermanotas con Rafa. Ya no te lo van a regar, ya lo van a hacer así. Ya no hacen mucha publicidad. Ya te hice famoso, ya te iba para arriba todas las semanas. Mira, Rachal, pero ya está en la final. ¿Cómo llegas? Lo pasaste a la final, ¿verdad? Y la gente ya está en otros tres, cuatro minutos. O sea, no te vas a hacer así como ese. El manotas presente con Rafita Milo. Ya están a decir manotas. ¿Quién sabe que este es el atacurio que le salió nada más a la mosca? Le salió nada más a las uñas. Ya no quedan ni uno de las uñas. Ya salió Liverpool. El Italia hace aquí y se puede considerar que sea de aquí en la vía. O de la CTM, ¿no? De la CTM avanza a Italia. Dice el árbitro que ya iba medio minuto. No se gastó más. Y está iniciando la segunda mitad de este encuentro. Quedó eliminado Liverpool ya. Quedó eliminado el tarango. Los chitiquis le dieron chitiquis al tarango y el Italia al Liverpool. También el Deportivo Vega quedó fuera el Vega. Vamos a sentar por aquí porque ando bien cansado. Vemos que Rafita anda bien cansado. Quiere todo el día aquí. Antes ya comimos burritos. Se va desde a la media cancha. Se la piden que así como va. Se la piden que es la canción, dice el otro. Luego está la disputa por el varón ahí en el área. Tres contra uno. Todavía va a estar. Allá está iniciando un partido de tercera división de la sub-17. En el Ávila. Aprietan a Chapilla Junior. La tiene Dorado Junior. Luego trata de conectar con Chapita Junior. Y le hacen falta a Chapa Junior. Y le hacen falta a Chapa Junior. En la cara. Estiró de esquina. Dice Meni que no le pegó. Pero se vio claramente que sí le pegó en la cara. Al Meni. A ver, Dani. A ver, dice. Es que de allá arriba se ven las gradas. Y a mí me acandilan las gradas. Vaya, tómala. El varón al corazón del área. ¿Quién remata? No alcanzó a Arismendi. Se la pedía Dorado. ¿Quién va entrando al área? El portero. ¡Alos! Inteligentemente ya una pierna la echa lejos. Le piden a Ledy Gamboa que meta la pelota al área. La echaron lejos. Tremendo portero veterano de aquí de la villa. Hizo tiempo jugando el Ramírez aquí en la villa. Tenemos que leer la narita. Seguramente para preguntarle cómo quedó el CDC. Y el tiro de esquina fue muy malo. ¡Uy, mi amor! ¡Estás horas de un día! El abuelo. El abuelo, ¿cómo da lata, abuelo? Hermano, ni te voy a contestar lo que me dejaste plantado ayer. Tenemos que el abuelo me va a llevar ahí un paquete de piña. Y no me lo llevo ahí todo esperando toda la mañana. Dio, que si me habla ahorita para decirme que ahí me lo va a llevar. Pero estoy aquí en el campo Gamboa. Se está llevando el último juego de cuartos de final. Tenemos que el reto de la mosca anda bien acoplado con Rafa Miloca. Acosta ahí en la tribuna. Un par que se hace par solo. ¿Cómo dicen? Se hacen solos. Disparo de larga distancia. ¡Cerca la bala! Pasó muy cerca del poste del portero. Se asustó el portero. Se asustó el portero. Tenemos que esto continúa uno por cero cuando el super líder general, super invicto, que no tiene ni un partido. A ver si una vez se la mosca. Ahí está aquí. ¿Dónde estás? Ando acá en el Gamboa. ¿Aquí en el Gamboa? Hay juegos de segunda. De finales. De cuartos. Oye, ¿por qué te ibas a ir a Chihuahua ayer, cabrón? No, ahí te estuve esperando, güey. No mames, no me fui por tu culpa. ¿Dónde fuiste por ti? Pues hasta las tres de la tarde y media, a las tres, tres y media me estuve esperándote. Pues ya que me quedaba, fui y me pasé por ahí nomás una vuelta, que me hablaron. Pero ahí anduve. No me estuve esperando. Te digo que me hubiera ido a la Chihuahua temprano. Es la final de la Supermaster. Tenemos que ir responsable, abuelo. Me está hablando para decirme que se le olvidó. ¿Dónde andas? Pues es que todo se te van las cabras. Ya también a ti ya estás roquito. ¿A ver, no estás a tu papá, ¿cómo no andás, cabrón? No, estoy solo. Pues te digo que son juegos de la segunda de cuartos. Va perdiendo el Chihuahua, milán uno por cero. Tenemos que... ¿Eh? ¿La Ram? Sí, porque acá. Tratemos tus piñas. Tratemos pa' acá, de aquí nos vamos. ¿Te la llevo pa' irá? No, es más, mejor llámenlos más tarde, que ando en la bicicleta y las mochilas. Si no, acá va a haber el bote. Después va a pesar mucho y yo traigo dolor de cabeza. Ya me quiero ir, pero... Pues ya empecé. ¿Te voy a llevar unos... Ahorita me tomé una pastilla de Biolectra, pero todo me va a poder usar de repente y me duele la base del cráneo. Pero mañana vamos a pasar contra los 20 horas. Ah, mañana andan a los Centauros, ¿verdad? Sí, San Isidro. Ah, pues mañana voy con Juanito pa' llevarle las fotos, a ver si me las compro. No, es a las dos y media, ¿verdad? No, es más temprano. No sé, la verdad, ahorita me acuerdo. A las dos y media. Ah, ok. Sí. Sí, sale. Tenemos que el abuelo se disculpa por el que me dejó plantado. Ayer me iba a llevar una caja entera de piña. Ahí lo andaba yo consiguiendo por todas las piñas, para hacer un licor de piña. ¿Sabes qué pasa? Que me recomendaron para recuperar mis 5 litros de sangre que perdimos. Total que esto continúa 1 por 0 y hubo recorte de... Ah, la chingata, no es calentura, me siento. Y esto continúa 1 por 0. Le abren la pelota para Dorado. El Ramírez defendiéndose estoicamente. Muy buena defensiva, muy fuerte están todos porque no los dejan pasar a balillos. Tienen una línea de 6 atrás. Todo el camión atrás defendiendo el gol que los tiene momentáneamente arriba 1 por 0. Le han estado tirando pero no le atinan al cuadro. El Nery con la pelota. La tenía el Capi, no la supo controlar. Luego el negro va a tener la otra, anda tirando desde ahí, les anda atacando el otro de media cancha. Una buena pelota. ¿Quién la recupera? Cortaron. ¿Quién avanza con esa pelota? Hacen cambio, el jugador la tiene, tómala ahí a las manos del avi. Se recuperó. Oye, no cambian de portero, yo pensé que lo habían cambiado. Sí lo dejaron siempre, estos ratitos le perdonaron la vida después de que la cajeteó. Está pasando en contragolpes el equipo de Ramírez para tratar de adelantarse. Adelantarse, buena pelota para Andrés Cuevas. Se le adelantó la pelota, tremendo carga de Andrés Cuevas. ¡Feliz! 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 no podemos se acabaron los datos del otro teléfono tengo todo el día aquí como nos vieron acá los datos buena pelota abierta que sacaron a la dimendi que ya estaba amonestado tenemos que armendar y lo sacaron porque estaba amonestado Víctor Armendariz entendemos que se me acabaron los datos de mi otro teléfono sigue defendiéndose bien el equipo Ramírez estaría dando un tremendo campanazo venciendo al super líder pero todavía queda un ratito el negro esa era falta tenemos que si te sacan la tarjeta como a Víctor Armendariz no esperes más vayas al Oxxo y le deposites a Larita a saldo porque ya no trae con la tarjeta Banamex se acaba uno aquí todo el saldo buena pelota para tómala y la atara el portero viene la bola para Larita la va para para tiro de esquina tremendo atajadón del portero que evita el gol del empate para el Chihuas Ávila ahí tenemos allí lloviendo su equipo de Álex Ávila espera que suban de nuevo a la para esto tienen que pasar esta estación va buscando la Cuevas luego el árbitro toma la dispara se la desvían al portero pero para suerte de ellos para tiro de esquina se la desvía para la portería entra y el portero ya estaba volando ya estaba volando el portero para este lado cuando el equipo les vio la bala ¿quién brinca? tomala y a la calle amontonamiento no hubo nada ¿qué es esto? sigue corriendo el cronómetro y van 13 minutos con 40 segundos estarán jugando contra el tiempo donde no meta un gol el equipo de Chihuas no perdieron en toda la temporada todos sus encuentros los ganaron rompieron todos los récords en el encuentro de uno el récord que solamente tenía CEDES en segunda de ganar todos sus partidos 19 jornadas 19 ganados lo tenía la marca CEDES y ahora la repite el equipo de Chihuas siguen presionando a Avi Cuevas Andrés Cuevas el hermano del Avi Cuevas que le metieron el gol desde media cancha andaban las sendejas platicando lo que sé que andaría haciendo luego le hicieron falta al equipo de Chihuas dorado intentó tocar esa pelota y y y y y y y se ve ven, ven, ven ven, ven, ven salen de poquita, salen de poquita salen de poquita salen de poquita salen de poquita vemos que el George se la dejó, pero bueno salen de poquita no veo que le rebotó el otro venga, venga, venga buenas pelotas estaban buscando acá salen de poquita no logra pasar de la media cancha el equipo de Ramírez están echados atrás y cuando no intenta ahí se lo paran en caliente como fallan en los pases el equipo de Chihuahua se resbala al otro al abarco el árbitro resbaló no 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 Tiene derroba a dos lados junior, luego el 16 se le di la pisapa, lo jalanearon, pide cambio de balón, lo mandan a defender, puede ser jugada de gol del equipo de Chivas, se mete todo Ramírez al área, no todos quedan como dos afuera, vean el centro quien la peina, el Rigo con el 16 la echa afuera, se llama el Rigo con el Rigo Domínguez en el campo del Rigo Domínguez, luego hace el saque para Edgar Gamboa, el Eda hizo recorte al centro, envía al centro, quien la tiene, tómala y se empata el partido, hizo doble gambeta y el sexto se empata a dos, tenemos que esto ya se puso uno por uno, ya se puso bueno, con paciencia, con mucha paciencia estuvieron tratando de llegar el equipo de Chivas, que no la podían estar cajiteando tanto, perdían falta y el árbitro no les hizo caso porque no había, tenemos que el Ávila donde alguna vez jugó Magdel, está haciendo changuitos para que gane el Ávila ahora, otra vez, qué onda con el lente, tenemos un teléfono, vamos a ver cómo se ve, van a querer penales, les dice, Dorado, cuando quedan 18 minutos, cae el gol del empate de Chivas, estaban cayendo uno por cero, luego la vía, a ver si no la vuelve a cajetear, no la cajeteó, la cajeteó el otro. Quería falta Dorado. Tenemos que estar queriendo sacar boleto dorado, y el otro sigue tirando, doliendo sea amargamente. Pide ayuda Dorado, dice que su equipo no puede solo, ni nada que no se le van a dar. Dura como una hora acostado, porque está muy cansado, no, está cansado el suelo. Esto ya está uno por uno, uno por uno, son 21, esa sí me la enseñaron en la primaria, la que no me enseñaron fuera del cero. Envían el disparo lejos, ¿quién viene por ella? Número 13, la alcanzó a despejar. Le dicen que tranquilo, que no se acelere mucho. ¡No se acelere mucho! Sin falta. A mí también me decían en la seco, aunque sin falta. Y nada, que sí faltaba a Larita. Sin falta, mañana los quiero temprano. Y nada, que llegaba tarde, entonces. De nada servía. ¡Vamos a hacer uno! ¡Vamos! ¡Con uno blanco! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Me sienta arriba! ¡Quien gana! Número 13, abren para allá. No alcanzo a llegar el número 27. Y esto continúa uno por uno, son 21. Empatado el encuentro. A luz al ponterazo Ramsés Magallanes. Hijo de Ramsés II. El rey de Egipto. Se quitó como a 5 al otro. Le dicen que mande la pelota, la va buscando Cuevas. No llegó por esa pelota. Saludos al Nechis Cuevas, mi compa, que vende papitas ahí en la huerta. Papitas en Nechis, en la esquina 17 de Junipas. Corosco le dice que esto está uno por uno. Luego lo ajalonearon y lo zongalotearon. Gacho aquel. Es aquel para el equipo de Cuevas. ¿Quién llega por esa pelota? El Eddy. Eddy Gamboa, hijo de Edgar Gamboa. Otro legendario jugador veterano aquí de la Chihuahua y Villa. Luego estaba haciendo el recorte. ¿Quién la tiene? Se mete al área. Dice el árbitro que hay. Fuera del lugar, dice el árbitro. Ya lo regañaron al Benja. Le dicen que no se vaya. Tocaron la bola en caliente. Filtrada en el balón. Ah, se cuesta con la fintal también. A todos nos hizo la fintal central. El saque de meta. Vamos a ganar la materia. Ahí lo tenemos. Vamos por igual. Eddy, Chris. Quedan cinco minutos. Hay que irnos a penales. Hay que meterlo aquí. Ya dice que quedan cinco minutos y el árbitro le va a hacer caso. Cuando quedan quince. Bueno, aquí regularmente se clavan diez o cinco. Ah, la vía hace tremendo abanica la brisa. Tenemos que le componen al hábil strike. Andaba abanicando gacho. Andrés Cuevas tratando de filtrar la pelota. Esquina. Le tapó bien la bola. Puede ser jugada de peligro para el equipo de Chihuahua. Le pasó de largo ese balón. Le pasó de lanzarte. click. Tendrá aquí. Le tiene la bola. ¡Los gráficos! ¡Hervir! ¡Lo siento! Que nadie me ha dicho. Aquí no va a ganar el Santos hoy. ¿Aquí no va a ganar el Santos hoy? Le vemos que el poderoso equipo del Santos, el mejor equipo del mundo. Me alcanzó a sacar a la esquina. ¡Papáre! ¡Ey! ¡A voltearlo! ¡Sálgale! 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 Dice que vengo arriba de él y le dio calambre a Tata Calarita Están sufriendo amargamente los calambres Y el otro equipo le ayuda y sus compas, ¿no? ¡Qué gachos compas! ¡Qué chidos compas! Primero le ayuda al otro equipo que es sus compas ¡Varca! 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 Ahora sí van a quedar 5 minutos ¡30 minutos! ¡Ahora! Habría que ver si les quitan lo que pierden, ¿no? Aunque no se han perdido mucho, bueno, de parte de ellos, ¿no? Porque, pues, más del otro equipo quedó muy atrasado el otro juego Pero el retomo se les quitan sus 5 minutos de regla ¡Ah! ¡Buena pelota! ¡Viene la bola para Larita! ¡Era toca excelente! ¡Arita! ¡El toque de Larita! ¡Viene la bola para Larita! ¡Era toca excelente! ¡Ahh! ¡Viene la bola! ¡ESPlimo! ¡ bringe la bola para Larita! ¡HE nuré! ¡P origen! ¡ANE! ¡setan 10 ¡Gracias! Tenemos que en la otra cancha hay fútbol semiprofesional de tercera división, menores de 17 ¡Ay, el portero, la cajete, venga, Chileana, mete el gol por Chumiclín! ¡Ahí está! Tiene la jugada nuevamente para acá, para el área Sigue presionando el equipo de Chihuahua Ya son 30 minutos, ahora, 30 minutos, ahora Va a llegar la pelota, no la va a alcanzar, va a hacer tiro de esquina Va Andrés Cuevas a tratar de cobrar ese tiro de esquina Acomoda la pelota Y la burla Andrés En la busca ¿Quién brinca? Toma nadie, se pasó de largo otra vez la pelota Oye, todo brinca una tortilla para levantar Viene que la vio un portero Sigue presionando el equipo de Chihuahua Viene a un centro bueno ¡Ay, el portero alcanza a salir bien! Luego lo agarran La tiene allí Esa esquina No, no era mal No, 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 no Tiene allí No, no Y, o, no No, no, no El enorme Leo baja esa pelota Será duelo de porteros En tanda de penales Están todos de nervios Nomás igual no quiere irse a penales Podrían quedar fuera siendo invictos totalmente Todo el torneo Si se van a penales Porque quién sabe qué pueda pasar El Ramírez bien motivado Le dieron de taconcito la pelota Al Gary Le dicen el Gary Va para Cuevas Cuevas para el anotador del gol El Chapa Dice que iba jalando el Chapa Hace su trabajo la porra Estar ingue e ingue Es el trabajo de las porras Está vengando nomás Enviando el centro para quien Y no la pude controlar Quería dejársela ahí para A la estrella Ya entró Pablo Ya entró Pedro y Pablo Ahí lo tenemos como defensa Se entraba un veteranísimo Pablo De aquí de la villa Entró a componer la situación Busca quien entre el pase Él metió un pase ahorita Ahí fue el del empate Ahora lo hizo corto No la levantó Tenemos que el negro Mete el brazo No la deja salir Ahora va al centro Envían el disparo Hicieron falta Treinta y cinco minutos El marcador dice Cuevas uno Ramírez uno A ver cuánto les des cuenta De lo que perdieron Llega el otro y lo aprieta El dieciséis El Rigo Abren hacia arriba Para el negro El autor del gol De Ramírez Luego si le quitaron la pelota Viene por toda la banda derecha Desbordando Pero llegó el Rigo Y lo desarmó Onda machina Ahí en la defensa Podríamos tener penales En este encuentro Ya hubo penales En la mañana Liverpool quedó eliminado En penales O como todo Sí O el Vega quedó eliminado En penales Ya no me acuerdo Tómala para el número siete Tarjeta amarilla Cuando te saquen La tarjeta amarilla No te quedes Como el número siete En Caliente B Y utilízala Y ponle saldazo A Larita Ah ya no va a haber saldazo Banamex en el Oxxo Ya no nos van a quitar A partir del mes de mayo O sea que ya no van a poder depositar Balón al corazón Del área Quien brinca Y cerca la bala Se salva El equipo de Ramírez Pasó besando el poste La pelota esa Por poquito Y se los macanean Tienen gol de último minuto El equipo de Chiguaz Tenemos que tenemos A un jugador Que cómodamente Se sienta en la cancha Dice que le duele La rodilla Dice que trae calambre Ahora bailo Aliviana al otro compa Estamos como a cuatrocientos quince grados Farenjea la sombra Y de un poquito más al calor Lo está tomando Ya lo levanta Alavi Dice que no le haga tanto al milky El árbitro reanuda Ya mero acabamos Parece ser que nos podríamos estar yendo a penales Quedan pocos minutos Un páralo mucho Luego por aquella banda El chapa desborda Se la estaba tocando al otro La dejan botar Dice el árbitro Que si ya quieren Que nos vayamos a penales Dicen los equipos Que todavía no Que todavía hay chanza de empatar Tómala Le da empujón Por Detroit Quieren que la pelota Se las mande ladita Pero nada Aquí viene Andrés Cuevas Por esa pelota Puede ser la última Del partido Dice Andrés Que es de los más altos Que se vaya a rematar O que no se mete a Andrés A rematar el Espérame Déjame Pongo el lente bien La rebotaron La mandó lejos Dani Va a disparar Desde ahí Cerca La bala Y andaba entrando Al ángulo Ella no vio la cámara Porque el sol Está muy lleno Ya vámonos A penales Arbitro Dice el público Que ya quiere Que se vayan A penales Si ya Uno por uno Ya cuando menos No lo dejaron En cero Al Chihuas Esto puede Terminar En la dramática Serie de Tanda De tiros Penales Penales De que es una pena Que hagan empatado A uno No de otra cosa Tiene por ahí Estaba afuera Téngala Pues salgase En el área Hombre Cuando estamos A punto De cumplir Ya 40 Minutos De esta Primera mitad Más lo que Compense El árbitro Puede Compensar Otra media Hora La mete Al área Pablo La manda Lejos Están sufriendo El Chihuas Para sacar El apurado Triunfo La semana pasada También muy apuradamente Lograron El triunfo Uno por cero Luego la dejan Allí El árbitro Ya vio su reloj Dice que es Un Casio De 150 Varos Ya lo vio otra vez La anda pensando Si pararlo Seguirlo Bueno No habrá dejado No habrá parado El reloj No se le olvidó Se lo anda Estrelló En la panza Tremendo Juego El que están dando Ambos equipos Uno por uno No que digan Que no están llevando Y se le andaba Arregando gacho El El defensa A su portero Y a Mero Lo macanean Te imaginas Un error Por un error Así Un golpe Un error Así Ya de último Segundo Tenemos Que al Dios Ya se le olvidó El reloj Dice el árbitro Que ya recoja Mis mochilas Que ya nos vamos A penales Anota No Todavía no Viene la ola Para el portero La recoge limpiamente A dos manos Va a despejar Lo va a hacer Con cuartos de cancha Ahí está Lo mandó lejos Para que se acabe Ya compensó Dos minutos Y en estos momentos Ya hice yo Ahora sí Que nos vamos A penaltis Lo que no quería Dorado Penales Y andan dos Tres acalambrados A ver si le salen Los tiritititos Nos vamos A penaltis El sueño dorado De todo aficionado Termina el juego Empatado Uno por uno Y se van a tirar Penales ¡Ey! En vivo Y a todo color Por Teleriza Reportes Se van a ir A penaltis Y tenemos Que la mosca Está utilizando Su mano Con la que metió Una mano Para penal Para marcarle A su señora Que lo vea El capitán Llaman al capitán Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Va a tapar primero el equipo de Chihuahua. Va a disparar el equipo de Portivo Ramírez. Tremendo juego el que acaba de dar el Ramírez. Si lo llegas acá, habrá liquidado al equipo Super Líder Invicto de Chihuahua. Vemos que Alfredo se queda en línea. Tenemos que Renato Lediux, Renato Domínguez, es el titular de este torneo. Se llama a la segunda fuerza Renato Domínguez. Es el mismo que lleva la bandera. El árbitro central de este encuentro es Jorge Rivera. Ah, Jorge Rivera, el artista. De Galán no tiene nada, de Galón sí, pero es el árbitro. Disparará primero el Meni. Meni da él. Ahí va con el balón en la mano. Dice el AVI que está fácil. Toma, lejos del alcance del árbitro. Lo pone bien el Meni. Pone uno por cero el Ramírez arriba. El Leo es el portero del equipo de Ramírez. Oye, también con mejor metros así llega. Oye, ahí viene el riso de Chihuahua. Como puede ser, puede que, quién sabe. Estuvo cerca de detenerlo, pero llevaba mucha fuerza ese disparo. Tremendo cañonazo que pasó lejos. Por disparar el número 16, el Rigo, defensa lateral. Estuvo corriendo toda la cancha. Ahí champurra el Rigo. Para toma cerca. Puso potencia el disparo. Sangre fría el Rigo. Sangre fría, ¿eh? Y viene por disparar Andrés Cuevas. Andy Cuevas. Don Andrés Cuevas y lo mete por el centro con un tremendo cañonazo. Va y le dice a su hermano que ya no le haga tanto al Miki y que ya pare una. Viene por disparar el Dani. ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Tanquilo, no! ¡Tanquilo, no! ¡Tanquilo, no! Dispara. Ahí se la dejó corta, pero no la adivinó el Lavi. Esto está 3 por 2 arriba del equipo deportivo Ramírez. Hasta ahorita todos han entrado. En el número 22, el capitán por disparar el autor del gol que le dio el empate a Chigas. Empate a 1. ¡Vamos a mí, ven! ¡Me ayudamos, dale! ¡Vamos a mí, ven! ¡Vamos a mí, ven! Viene a disparar Víctor con el número 7. Y la andaba alcanzando. Ya mero la alcanzaba a Lavi. A Vigael Cuevas, hermano de Andrés Cuevas. Los dos hijos de El Nechis Cuevas que nos está viendo es de papas francesas El Nechis. ¿Vean luego le ganó su un alza de papas El Nechis, eh? Por instalar el número 17. Y lo metió en la base del poste. Esto está 4x4. Viene el autor del gol de media cancha al negro. ¡Vamos a tenerlo por un pedazo! El negro por disparar. El autor del gol de media cancha que puso delante al ramí que se llama y saca. dispara y saca. Muy lejos del alcance del lado. Tremendo cañonazo. 5. El compromiso es meterlo para empatar a 5. Si no, estaremos pasando a la muerte súbita. Si lo mete, sigue. Si lo mete, sigue. Si no, termina. El 7-7. Dispara. No, mala. ¿Entró, profe? ¿Entró? Pegó en el poste atrás y luego picó adentro. Ese poste atrás, ya quítenlo. Tengo mucho diciéndoles que los quiten. Está mucha confusión. Además, los de la veteranos de la vía sí no los marcan porque no los ven, pero tenemos buen arbitraje hoy que sí lo vieron. Viene a disparar el Jaime, número 14. No sé, muy convencido. Está dramática la situación. ¡Ve, güey! Ay, el hijo no le pega a Dios la bola. Y, hijo, se fue el aví con toda la finta. ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! No, la gente está esperando que la echen para afuera. No puede parar una al aví. Para disparar el Juan. ¡Dale, güey! Ya se quieren ir para disparar el 7-7. Vamos por el centro casi. Esto está 6 por 6 son 38. ¿No qué? 6 por 6, 46. ¡Ah, ya me lo latinaba! ¡Ando cercas! 6. 6 por 6, 46. Por disparar el Javi número 13. No hace quedito. No hace la curta. 7 por 6. Arriba Ramírez. Arriba Ramírez. Y lo para el portero Y quedó Chihuas eliminado Se va el superlíder general de la competencia Bueno, se fue sin perder ninguno en el torneo, pero quedó eliminado Y quedan inconsolables los Chihuas en el camino En la matica serie de tiros penales Ya será hasta el siguiente torneo Cuando Chihuas Intente regresar a la primera La Lex Ávila Por lo pronto se queda en el camino Tanda de penales Queda liquidado Chihuas Avanza Ramírez Avanzó Italia Avanzó Chiquitiqui ¿Quién más? ¿Quién más avanzó? El Vega se quedó Se quedó fuera Tarango Se quedó, oye, se quedaron los de arriba Fuera todos Nomás Italia era el más cercano Se quedó fuera Vega Liverpool Tarango Y Chihuas Los de Amelo arriba Qué locos Así es el fútbol Con esta nos estamos despidiendo Sí, pues así es el fútbol Con esta nos estamos despidiendo Queda Britás Querida ¿Quién más avanzado? ¿Quién más avanzado? Gracias.